Gente, en este vídeo vamos a hablar del precio que le ha puesto el Barça a Ilaix Moriba. Vamos a ver también del sustituto que le ha puesto el Barça a Messi, con dorsal incluido. Veremos también qué papel va a tener Depay en este Barça sin Leo Messi. Y veremos cómo queda a día de hoy la plantilla del Barça en pleno mercado de fichajes. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos sin más dilación! ¡Vamos a analizar la primera noticia! El combinado azulgrana ha decidido prescindir del canterano de 18 años si llegara una buena propuesta superior, claro está, a la antes mencionada. De manera que es ahora el diario Sport el medio que pone ahora precio al futbolista. Concretamente el citado medio relata que la entidad culé ha decidido ya poner un precio de 15 millones de euros al jugador para así cifrar en esta cantidad su salida cuando nos adentramos de hecho en los compases finales de este mercado estival que podría acabar con su marcha. El joven centrocampista que el pasado curso mostrara grandes cualidades en el equipo de Ronald Koeman podría tirarse todo el año en la grada en caso de no renovar. Así que esa inyección económica que podría suponer el traspaso del jugador sería más que interesante. Por tanto el Barça fija finalmente en 15 millones la cantidad a percibir por un posible traspaso con un Alex Moriba que ha mostrado cero implicación y cero compromiso con el club. Vamos ahora a hablar de Filipe Coutinho y es que va a heredar el 10 de Leo Messi con todo lo que ello deriva. Luego de 13 años de reinado de Lionel Messi con el mítico 10 a la espalda y hacer de ese número todo un icono con la camiseta azulgrana el FC Barcelona ya ha puesto en marcha una nueva etapa sin el astro argentino que en verano de 2008 heredó el 10 de Ronaldinho. Ahora tras la partida de Leo al PSG por no haber podido llegar a ningún acuerdo con el club azulgrana en una situación que aún tiene muchos cabos sueltos el equipo azulgrana no solo se ha quedado huérfano del mejor jugador del mundo sino que sin él también queda vacante su número. Pero indudablemente el peso del 10 tiene un valor que trascende el plano futbolístico y más si quien ha aportado ese número se llama Messi nada menos que el ganador de 6 balones de oro el máximo hasta ahora. Sin embargo luego de confirmar su continuidad el Barça le ha ofrecido a Coutinho que él sea quien defienda el mítico dorsal que ha dejado libre el astro argentino. Aunque Coutinho recibió el alta médica el pasado sábado no fue incluido en la convocatoria del primer partido de la liga 21-22 para medirse a la real sociedad pero si lo hizo Ray Manag al que a la espera de ver que ocurre con su futuro le han dado el 14 que pertenecía al mediocampista. De momento y pendientes de que pueda haber novedades con las salidas de Pjanic que viste el 8 y de un tití que lleva el 23 el 10 es el único dorsal disponible de la plantilla. También está el 25 pero la liga lo reserva para un portero por tanto y a tenor del peso que conlleva aportar el 10 Coutinho se lo está pensando. El mediocampista brasileño que en su primera etapa en el Barça lució el 7 y la campaña pasada tras sucesión en el Bayern que recordemos allí lució el 10 portó el 14 para cederle el 7 a Griezmann ahora no desea añadirse una presión extra a la hora de jugar sabiendo que sin llevar el 10 ya acaparará todas las miradas. Aún y así no ha descartado llevarlo y si de aquí al sábado no hay salidas sería el dorsal que vestiría ante el Atletic si entra finalmente en la convocatoria. Por tanto chicos por un lado el Barcelona ha decidido quedarse con Coutinho y además le ofrece el mítico 10 nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a ver ahora cómo está la plantilla de este Barça los fijos los descartes y también las promesas. A escasos días para el cierre del mercado de verano el FC Barcelona ha podido salvar el primer match ball con la inscripción de Eric García y Memphis Depay gracias a la cuantiosa rebaja salarial que aceptó Gerard Piqué. Sin embargo todavía resta mucho trabajo por delante para acabar de confeccionar lo que será la plantilla 21-22 al menos hasta enero. Ronald Koeman técnico del primer equipo del club azulgrana cuenta con 32 nombres en la pizarra. Repartidos entre los que cuentan con toda la confianza, los que pueden salir si hay opciones interesantes, los que buscan salida y los canteranos que ya han asomado y que alternarán filial con primer equipo. Para ello será necesario hacer un repaso por cada línea en lo que respecta a la portería. Pese a que Neto estaba plenamente dispuesto a salir, el hecho de que Ter Stegen se encuentre de baja en este arranque de temporada, además de que no llegó ninguna oferta convincente, invitan a la continuidad del brasileño que afrontaría su tercera campaña como suplente del alemán. Como consecuencia de la lesión de Marc-André Ter Stegen, Iñaki Peña tampoco se moverá por ahora, al menos hasta enero. En lo que tiene que ver con la defensa, esta nueva temporada trajo consigo exceso de defensas, con los fichajes de Emerson y Eric García y las salidas de un todivo que no estaba en plantilla y Junior Firpo, el total es de 10 zagueros. Claro que con situaciones distintas, Samuel Umtiti no seguirá, al Englet se le está buscando destino, pero hasta que no llegue algo interesante en fondo y forma, no se moverá. A ellos se suman los fijos, Dest, Piqué, Araujo, Mingueza y Alba, y el canterano que asoma al lateral zurdo es Alejandro Valdé, que cumple 18 años en octubre, tiene una increíble proyección y acaba de ser renovado. Por tanto, Koeman podrá disponer de dos laterales diestros puros, Emerson y Dest, con el norteamericano pudiendo jugar a pierna cambiada. En caso de ser necesario por ausencia o descanso de Jordi Alba, Oscar Mingueza, ahora de baja, puede actuar de central, donde mandarán Araujo, Piqué y Eric con la duda de la continuidad del Englet. Aunque el Barça tiene muy complicado hacer más fichajes en lo que tiene que ver con el centro del campo, Koeman desea hacerse con un centrocampista. La no contratación de Wijnaldum, la desaparición de Eliks y el descarte de Pjanic, con el que Koeman no cuenta, deja una medular algo escasa. Busquets, De Jong, Pedri y Sergi Roberto con más galones. Un Ricky Puig que sigue empeñado en continuar, pese a que tendrá menos oportunidades. Y un Coutinho, cuyo rendimiento es una incógnita luego de que se confirmara que se quedará esta campaña. A ellos se suman desde la base tres futbolistas de mucho futuro, empezando por Nico González, que ya debutó contra la Real Sociedad y que quizá pueda ser sustituto natural de Busquets. Pasando por la sorpresa de Yusuf Demir, de 18 años, que ya se lució en pretemporada especialmente ante la Juventus. Y finalmente Gabi, sevillano de 17 años, otro jugador que debutará este curso si todo transcurre con normalidad. En lo que tiene que ver con la delantera, Koeman también ha solicitado la llegada de un delantero, pese a que cuenta con ocho atacantes en la plantilla, aunque con distintos asteriscos. A Ansu Fati, Aguero y Dembélé se encuentran lesionados de distinta consideración y duración, todos en cualquier caso con periodos amplios y por tanto dudas sobre cómo reaparecerán. Collado, Brad White y el último inscrito Manag están en el mercado y ninguno conquista al técnico holandés, aunque el domingo tuviera palabras de elogio para el danés. Así pues, hasta ahora, los disponibles indiscutibles son Memphis Depay y Antoine Griezmann. Vamos a hablar ahora del examen bien duro que va a tener que hacer en Barcelona un holandés que tiene bastantes cosas que demostrar. Porque la deuda de Depay también es con el mismo, llegó con muchos carteles al United por allá en el verano de 2015 a razón de 34 millones por un futbolista que había tenido una buena temporada en el PSV y del que tampoco se sabía. Fue un capricho del entrenador del conjunto inglés por aquel entonces Lou Van Gaal y la decepción fue grande, el delantero no se adaptó y terminó recalando en el Olympique de Lyon en 2017. Ya en Francia, el holandés recuperó no solo la sonrisa sino que se convirtió en ese jugador por el que muchos en Europa esperaban, entre ellos el Barça, entidad que siempre lo mantuvo en su radar hasta concretar su fichaje a coste cero en verano. Al igual que su experiencia en el United, ha llegado respaldado por otro técnico neerlandés quien desde que aterrizó al Barça en 2020 no ha hecho otra cosa que pedir al delantero. En la pasada temporada con el Lyon facturó hasta 22 goles y dos más con la selección de Países Bajos en la UEFA Euro 2020. Del talento de Depay no se duda, pero de su adaptación y que pueda afrontar la responsabilidad de estar en un club grande sí, es un examen que deberá superar en esta temporada muy complicada en la ciudad condal luego de la marcha de Leo Messi al PSG. Si bien es cierto que le faltó el gol, dio una excelente asistencia a Piqué en el tanto que abrió la cuenta del Barça ante la Real Sociedad, además se le vio muy implicado con el equipo. Por tanto vamos a ver si la carrera deportiva de Memphis Depay explota en el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!